Carrera de Ingeniería Agropecuaria Perfil profesional. Conocer y comprender los factores esenciales de producción y optimizar el uso de los recursos disponibles para el desarrollo de la productividad en la relación suelo-agua-planta-animal-hombre, utilizando los conocimientos indispensables de la informática e ingeniería como herramientas de trabajo. Desarrollar procesos y sistemas de producción agropecuaria a través de un manejo y conservación de los recursos pertinentes, de tal manera que se garantice una productividad sostenible. Desempeñarse en el campo gerencial productivo y de comunicación para el desarrollo, a fin de que se pueda resolver con personalidad y capacidad a las demandas del sector agropecuario. Prestar asesoría técnica en el sector agropecuario a pequeños, medianos y grandes productos. Transformar, conservar y manejar productos agropecuarios con la finalidad de incorporar valor agregado. Planificar, ejecutar y evaluar proyectos para el manejo racional de los recursos naturales conducentes a la sensibilidad ambientalista mediante sistemas sostenibles de producción agropecuaria. Diagnosticar las causas de problemas edafológicos, etnológicos y fitopatológicos de enfermedades pecuarias y aplicar las medidas de control pertinentes. Comercializar productos, insumos y servicios agropecuarios y fiscalizar la calidad de los mismos, aplicando medios y formar según normas, leyes, políticas de comercialización y marketing nacional e internacional. Intervenir y trabajar con criterio técnico en el complejo mercado agropecuario, tanto en la organización como en la gestión y autogestión empresarial y comunitaria.